PDVSA como tal ha aumentado su deuda como cuatro veces, no estamos produciendo más petróleo. El plan de siembra petrolera preveía que nosotros deberíamos estar pasando ya la producción de casi 6 millones de barriles de petróleo y estamos produciendo al parecer menos de la mitad de eso y estamos duplicando las personas que están contratadas en el tema petrolero. Lo lógico es más bien que esa industria petrolera nuestra pueda ser una palanca de desarrollo que se generen muchos proyectos, que Venezuela sea digamos como el centro y el epicentro de todos esos productos a través de PDVSA y que Venezuela pueda tener ese gran crecimiento con inversión venezolana, con inversión extranjera pero siempre teniendo PDVSA como el centro, como el coordinador, como el jefe de la orquesta para generar mucho más productos, mucho más producción, mucho más ingresos y mucho más empleo. Estamos hablando de dos niveles, un nivel de promesas incumplidas y un nivel de regalos sin retribución. Son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas, pero hay un punto intermedio entre ambos. ¿Cuánto han costado las promesas que no se han traducido en regalos pero que pueden haber significado algún tipo de estudio de suelo, de maqueta, de proyectos? Eso es muy interesante. La verdad que esa pregunta es muy buena por lo siguiente. Porque el regalo significa que Venezuela agarra plata venezolana y se la da a otro país. Por ejemplo, en Jamaica el gobierno venezolano hizo una autopista de 300 kilómetros. Eso es plata venezolana que se dio a Jamaica. En el caso de las promesas incumplidas, que es este librito que está acá, que la gente lo puede ver en Facebook. Si la gente pone en Facebook promesas incumplidas, le va a salir todo el contenido de este libro. En el caso de las promesas incumplidas, peor, José Vicente, porque se trata de muchas veces de obras o de desarrollos que se prometió su construcción, que se dio el dinero para construirlo, que se dieron los anticipos para iniciarlo, pero que tú vas ahorita al lugar y no existe nada.